La moda responde al acto natural de vestirnos, pero además constituye una expresión artística y cultural. Soy Carles Rasti y trabajo con Mercedes de Miguel en el Departamento de Diseño. He estado 10 años formándome y trabajando fuera. Estudié en Pamplona, Milán y Londres, y luego he trabajado como diseñadora de moda en Madrid. Y al final he elegido Bilbao. Cuando creamos, lo hacemos desde la libertad que demanda la mujer actual. Respetando su propio estilo y su capacidad de decisión. Para nosotras los tejidos funcionan como un folio en blanco. En base a ellos buscamos la inspiración. También recurrimos a nuestro banco de ideas, donde las vivencias, los viajes, las expresiones artísticas y nuestras raíces son de gran valor. Yo elijo Bilbao porque se están abriendo nuevas oportunidades y un gran futuro para el mundo de la moda. Yo elijo Bilbao. Descubre más historias Bilbao Dendak en nuestra web. Gracias. Gracias.